Gracias al candidato del gobierno estudiantil, EMI, del partido Renueva, por esta gran entrevista. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a mis compañeros a través de esta entrevista. Díganos, candidato, ¿qué propuestas tiene usted para mejorar la condición estudiantil? Mi plan no es mío, sino que incluye a todos mis compañeros. Si queremos mejorar nuestra comunidad, debemos trabajar entre todos. Mi primera propuesta será organizarnos para crear una asociación estudiantil que esté pendiente de todas las acciones del presidente. ¿Y en qué basa usted esta propuesta? Creo en la democracia, pero una en la que estemos incluidos todos, de verdad. Con inclusión, con igualdad y con empatía. Por favor, explíquenos, ¿cómo será capaz de incluirnos a todos? Claro que sí, será un placer. Mi campaña es una en la que la base son mis compañeros. Por tal motivo, nosotros vamos a producir una propuesta en la que nosotros... Usted menciona ser un demócrata, pero ¿qué debemos entender por democracia? Pues la democracia es el gobierno del pueblo, ¿no? Al menos eso era lo que decían los antiguos griegos. Pero los antiguos griegos no tenían verdadera democracia. Eso es verdad. Si bien los griegos fueron los primeros en plasmar la idea de democracia, no era una democracia total. Las mujeres no tenían participación. Tampoco los extranjeros ni los esclavos. Ninguno de ellos podía votar. Pero, al menos, nos dejaron la idea de libertad. Las cosas han cambiado desde la antigua Grecia hasta la democracia actual. Las luchas por derechos nos han traído beneficios que en esa época eran imposibles siquiera de imaginar. Por ejemplo, ahora hay derechos civiles. Tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad. Sin importar cuál sea tu etnia, condición social o ideología. También existe igualdad en la ley. Nadie debe ser discriminado ante la ley. Y esto se ha logrado gracias a diversas luchas y procesos en todo el mundo. ¿Y qué piensa del voto? Actualmente, en Ecuador, además del voto obligatorio, para los mayores de edad existe el voto facultativo desde los 16 años. ¿Esto ayuda a la democracia? Es muy interesante lo que mencionas. Definitivamente, creo que nosotros tenemos que involucrarnos más en lo que pasa en nuestros países. Informarnos, conversar sobre esos temas que esperamos y sí, también votar. No obstante, no hay que olvidarnos de algo. Cuando los adolescentes votamos en elecciones nacionales, nuestra opinión estará fuertemente influenciada por la opinión de nuestras familias y entornos cercanos. Así que es necesario conocer nuevas realidades. Por eso, debatir es esencial. Debatir, eso es un tema interesante. ¿Y qué piensa de su rival en esta elección? Pues, pienso que mi rival es una persona inteligente, sumamente capaz y que tiene habilidades de sobra para administrar el gobierno estudiantil. Haces como si no supieras que la otra candidata soy yo. Igual, por si acaso, mantengo todo lo que digo. Bueno, pues ya que llegamos a esta parte, vamos a debatir. Estoy preparado. ¿Tú lo estás? Siempre. Buenos días con todos, queridos compañeros y compañeras. Autoridades de nuestro querido colegio. Este debate no es para demostrar o decir que uno es mejor que el otro. Este debate es para demostrar que tenemos ideas diferentes, pero que podemos encontrar puntos en común. Así es. Por ejemplo, vamos a hablar primero de los enfoques distintos que tenemos. Yo creo que debemos comenzar a abordar la cultura como tema prioritario. Nuestros compañeros son muy talentosos y tienen mucho para aportar. Claro que sí. En eso estamos de acuerdo. En mi programa de gobierno tengo contemplado realizar un cronograma de eventos en los que todos podamos participar con nuestros distintos talentos. No obstante, no creo que esa sea mi primera prioridad. Mi prioridad es gestionar junto a las autoridades nuevas rampas para nuestros compañeros que usan sillas de ruedas. Sobre todo para las áreas en común, como por ejemplo la cafetería o el patio. Eso es algo que también tengo contemplado en mi programa. No obstante, esa gestión requiere de mucho más tiempo para poder gestionarlo de manera adecuada y sobre todo completa. Pero por supuesto que la tenemos también en nuestro programa. Pues muy bien. Lo que sí, hay que dejar en claro que hay diferencias entre los derechos civiles y los derechos políticos. Sí, sí, sí. Claro que sí. Los derechos civiles son aquellos que buscan garantizar nuestro bienestar, seguridad e integridad física y mental. Los derechos políticos, por su parte, son los que buscan evitar que seamos vulnerados. Que seamos vulnerados nuestros derechos, ya sea por parte del Estado o de las instituciones. Algunos derechos políticos son el derecho al voto, a la libertad de expresión y a la libertad de reunión. De los derechos civiles no nos olvidemos, ¿sí? Algunos incluyen garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos. Queda clarísimo que tenemos más puntos en común que diferencias. Igual, no quiero dejar de decirles a mis compañeros. Voten con información. Y visiten mi perfil de Facebook, donde tengo mi plan de gobierno. También se encuentra pegado en todas las carteleras del colegio. Y no se olviden de esto. Nosotros hacemos el nuevo futuro. Coincido con Emilio. Infórmense antes de votar. Decidan según su investigación. Y sobre todo, recuerden que ambos estamos trabajando por mejorar nuestras condiciones estudiantiles. Y que todos somos importantes. La verdad, qué agotador que es ser candidato. Aunque es muy gratificante poder poner tus ideas al servicio de todos y todas. Sí, aparte te pone a pensar. Estoy considerando seriamente prepararme para hacer servicio público cuando sea mayor. ¿En serio? ¡Qué bacán! Y eso nos lleva directo a nuestro superdatazo curioso. Entonces, ¿sabías que el Código de la Democracia de Ecuador establece que los partidos deben incluir obligatoriamente a candidatos de entre 18 y 30 años entre sus parlamentarios? Así que tienes chances de tener una carrera política muy pronto. Aparte, tienes propuestas muy buenas. Así que, ¿qué cosas tratarías de hacer tú por nuestro país? Mmm, bueno, pues muchísimas cosas. Tengo un montón de ideas en la cabeza. Desde más espacios culturales, hasta propuestas ecológicas. Realmente creo que yo podría aportar muchísimo. En efecto, en efecto. Pero no aporta más que nuestro segmento de... ¡Cultura de paz! La democracia sirve para que todas esas cosas sean visibilizadas. Ya tienes las ideas. Ahora, ¿podemos juntarnos para comenzar aquí mismo en nuestro colegio? Sí, es una gran idea. ¿Te acuerdas cuando hicimos campañas de reciclaje? Podemos retomarlas y a medida que nos juntemos con más personas, podríamos ser un colectivo que se proponga mejorar las condiciones ecológicas de nuestra ciudad. Mmm, me parece increíble. Y ya sabes que cuentas conmigo siempre para eso. La democracia no solo incluye el voto, sino todo tipo de acciones colectivas para construir un mundo mejor. Desde nuestros hábitos hogareños hasta lo que hacemos en nuestros colegios, todo aporta hacia la construcción de nuestra sociedad. Pero, por lo pronto, cuando tengan la oportunidad de votar, háganlo. Es un derecho que sirve para hacer conocer su voz. Pero tienen que hacerlo informándose, siendo cuidadosos y, sobre todo, conscientes de que están poniendo su granito de arena en la mejora de la sociedad. Como decía un viejo político llamado Winston Churchill, la democracia es el peor de los sistemas, a excepción de todos los demás que se han creado. En español, lo que quiere decir es que, pese a sus errores, es la mejor forma de gobierno que podemos tener. Que gane el mejor. En efecto. Y así, llegamos al final de este proceso de votación. Pero también llegamos al final de este capítulo. Yo soy Ame, su cineasta favorita. Espero que lo hayan disfrutado un montón y hayan aprendido mucho. Y yo soy Emi, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Woohoo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!